Bienvenidos a su canal GUSEN22. Veamos las imágenes. Después de que José Antonio le dijera las cosas a Michael de lo que había pensado y percibido allá afuera con la relación que tenía con Albert, pues Marta va también ahí en la escena y vemos, ahí está Albert, ahí está Carmen, perdón. Y pues Albert ya está un poco fastidiado porque Michael sigue en el mismo mood de como que tratar de ser un poco más reservado con esa conversación y de que siempre que tocan esa conversación Michael se aleja de Albert y pues Albert ya le tiene cansado eso y yo vi, hoy vi mucho en comentarios de que quieren sacar a Michael para que Albert pues se quede ahí, no se desencaje, no se vuelva loco y pueda seguir apoyando a Laura dentro del reality show. Porque si bien sabemos, Albert siempre se sigue enganchando de Michael cuando Michael, cada vez que tocan ese tema, Michael se aleja de él. Entonces ahí Albert dice, bueno, pues ya no pensemos en eso, Carmen, vámonos a hacer un juego, vámonos a ir a hablar con Laura, que nos cuente algún chisme. Pero, ¿qué opinan ustedes sobre esto de que José Antonio está desencajando tanto a Michael como a Albert? Como que si él ya llegó precisamente, puesto como que si fuera por producción a llevar ese tipo de problemas o ese tipo de conflictos, a revivir cosas para que dentro de la casa empiecen a dar contenido. Yo no sé, esto me parece un poco extraño de que como que ya sepan a quienes darle porque aquí vemos a José Antonio con Michael y con Albert y también vemos a Gilla con Marta tirándole pues esas indirectas de tú si eres inteligente, como que diciéndole yo creo en ti porque Laura te dijo que eras de tres neuronas. ¿Qué opinan ustedes? Si quieren ver el 24x7 no olvides dejarme acá abajito un comentario y yo con gusto te envío el enlace para que puedas ver el 24x7 y mientras lo ves, comentes en nuestro grupo todo lo que tú piensas porque de ahí también saco mucha información de lo que yo les digo porque obviamente yo también leo los comentarios que ustedes dicen y también si quieren perder peso pues déjenlo acá abajito porque yo tengo que perder 30 libras por andarme de reality y reality y estar comiendo pues subí de peso, pues yo tengo que bajar 30 libras pero para eso les dije vamos a hacer un challenge, vamos a agregar un grupo de telegram donde las personas que quieren bajar de peso junto conmigo 75 días lo vamos a hacer así, llegado el 25 de diciembre del 31 vamos a estar en nuestro peso ideal y no vamos a tener culpa de comer lo que querramos así que si tú quieres anotarte a este challenge pues acá abajito pues en los comentarios escríbelo. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video no olvides de suscribirte, dale me gusta y comentar. Hasta pronto